El código QR instalado en las 394 ambulancias autorizadas por la Secretaría de Salud Municipal pareciera no ser suficiente para regular su servicio, toda vez que pese al monitoreo se siguen evidenciando faltas como la circulación en sitios prohibidos sin emergencias, con documentos vencidos, entre otros. Desafortunadamente podrían haber otras vías, pues no de nuestro entero conocimiento, y esto lo que hace es que ante un evento confluyan diferentes empresas para atender el mismo y pues lógicamente que esto produce una situación de desorden y una situación de irregularidad en el transporte de estos pacientes. Solo en 2021 fueron reportadas 74 ambulancias ante las autoridades de salud por irregularidades en el funcionamiento, por eso este año el control es más estricto. Nosotros hacemos permanentemente operativos en compañía de la Secretaría de Movilidad, en compañía de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y de esta manera estamos haciendo presencia en toda la ciudad para poder activar todo el proceso de cumplimiento de los estándares de calidad para el transporte de pacientes. De acuerdo con el Centro Regulador de Emergencias, a diario están atendiendo 50 llamadas para solicitar el envío de vehículos destinados a la atención de lesionados o con quebrantos de salud. ¡Gracias!